Después de haber tenido una excelente participación en la Olimpiada Nacional 2015 que se realizó en Nuevo León, la oaxaqueña ganadora de bronce en 100 y 200 metros planos Mónica Patricia Ortiz Hernández tuvo su primera participación internacional, ahora como seleccionada sub-18 de atletismo. La corredora tuvo acción el pasado 6 de junio al competir en los 100 metros planos en el Festival Iberoamericano que se realizó en Morelia, Michoacán. Fueron 15 países y alrededor de 200 atletas los que participaron en este festival de atletismo donde la oaxaqueña después de avanzar en las preliminares logró su pase a la final. Con mucho esfuerzo y gran velocidad se buscaron las medallas en los 100 metros femenil en los cuales Mónica Ortiz Hernández quedó en la sexta posición, terminando de esta manera su primera participación como seleccionada nacional. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.